El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto este lunes a los 86 años. El político y empresario llevaba ingresado desde el viernes en el Hospital San Raffaele de Milán. Hacía solo tres semanas que había recibido la alta después de pasar 44 días ingresado por una pulmonía agravada por la leucemia que padecía desde hacía tiempo. El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi ha fallecido este lunes a los 86 años en el Hospital de Milán donde permanecía ingresado desde hace varios días aquejado de una leucemia. La salud de Berlusconi había empeorado en estos últimos meses y la preocupación aumentó en las últimas horas. Hasta el centro se habían desplazado varios miembros de su familia este lunes, según la agencia ADN Cronos. Berlusconi, fundador de Forza Italia, fue primer ministro de Italia durante tres periodos a lo largo de su vida y ya había sufrido varios problemas de salud en los últimos años. En 2016 tuvo que someterse a una operación a corazón abierto tras una insuficiencia aórtica. Años más tarde, en el 19, un cólico renal le hizo perderse la presentación de los candidatos europeos de Forza Italia y en 2020 estuvo 11 días ingresado tras contraer el COVID y sufrir una neumonía bilateral. Berlusconi se presentó a sus primeras elecciones en 1994 con la promesa de realizar una revolución liberal y frenar el supuesto avance comunista. Pero ese primer gobierno duró apenas un año y tuvo que esperar hasta 2001 para volver a ejercer como primer ministro. El tercero y último de sus gobiernos, entre 2008 y 2011, terminó con escándalos de abusos a menores y fraude fiscal. Pero en lugar de hacerse a un lado, impuso su presencia en la escena, impidiendo la formación de una nueva derecha moderada y favoreciendo el auge soberanista de Giorgia Meloni y Salvini. Hasta el final fue una figura central de la política italiana, volviendo a ser senador tras las últimas elecciones.